El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sué Robledo, afirmó que en la actual administración entraron en operación 10 hospitales que no ofrecían servicio debido a falta de equipo e instrumental médico. En el marco del análisis del quinto informe de gobierno, las comisiones de seguridad social y de salud de la Cámara de Diputados precisó que la inversión asciende a 13 mil millones de pesos. Por supuesto, importante también el platicar de esto, de la salud de todos los mexicanos. Volvemos con más, no se vaya, por favor.